Abriendo el 2017, nos encontramos con una sorpresa, Bad Cat, una película turca que se le da una vuelta de tuerca y se transforma en un producto totalmente del patrio, de la mano de Carlos García y Jonathan Harker. Bad Cat, nace del creador Bulent Ustum a finales de los años 90, en forma de cómic, donde originalmente su nombre es Serafetín, un gato atigrado con la capacidad de hablar y no precisamente en buenos términos, robar, pelear y ser todo un galán cargado de humor negro. Este personaje se hizo popular en Turquía a principios del 2000, por representarlo Gambero. El impacto siguió siendo tan grande que en 2014, Anima Estambul Studios compra los derechos y lo transforman en una película animada. Ese humor turco sin duda alguna no encajaría en Panamá. Aquí es donde entra la magia de reescribir y doblar con talento panameño y convertir una fórmula foránea en algo con identidad nacional. Bad Cat, nos presenta el felino cero, no, mejor a Pedro, así nos ambientamos más en el gueto. ¡Qué sopa! Cuya voz es de Randy Rodríguez, que le da vida total a este gato y que será motivo de muchas carcajadas. Sin dejar por fuera las voces de Tino Matik, Bosco Ballarino, Teresa Carrizo, Cherry Lewis y muchos más que complementan la oferta de forma perfecta. Muchas situaciones disparatadas, locura por doquier y montón de chistes presentados en hechos cotidianos del panameño. Sin dejar por fuera, ese humor políticamente incorrecto, que agrega ese picante único dentro de esta historia alocada. Una animación que rebasa la media y un uso de detalles tales como emisoras locales, música de artistas nacionales como Den Jamán y Señor Lut, por mencionar algunos y un muy buen uso del sonido. En conclusión, Bad Cat cumple sobradamente en entretener y es una muestra irrefutable de la capacidad que hay para incursionar en el mercado del doblaje. Gracias a nuestro uso del español neutro, que representa una gran ventaja con respecto a otras regiones. Si tienes un amigo o una pareja, eso sí, mayores de edad y quieres divertirte con algo criollo, Bad Cat definitivamente debe ser tu elección. Este ha sido Supana Dr. Zero. ¡Nos vemos en la próxima cinta! ¡Suscríbete al canal!